¡Ey! ¡Qué! ¡Pasa chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Votocarrera Tratamundos y vamos a continuar. Estamos hoy con el Benfica, hoy vamos a acabar la segunda temporada de esta serie sin el objetivo de conseguir la Champions, evidentemente. Y es por eso que, bueno, pues hay que tomar una decisión después de este episodio, seguir en el Benfica o irnos a otro equipo europeo en el que sea más sencillo conseguir la Champions League. Esa es una decisión que tendréis que tomar vosotros. No sé si os dejaré una encuesta aquí en este vídeo, os dejaré una publicación con una encuesta, no lo sé, pero vais a decidir vosotros si seguimos en el Benfica una temporada más y conseguimos ganar la Champions League con el Benfica, o si nos vamos a otro equipo europeo de mayor nivel que nos permita conseguir la Champions League más rápidamente. Básicamente, que no hay más que eso, ¿no? Veremos qué sucede, ¿vale? Pero para la semana que viene, para la semana que viene habrá directo y pues el directo será o bien la tercera temporada con el Benfica o bien eligiendo a qué equipo nos vamos, ¿vale? Sin más que comentar, sin más que decir, vamos a comenzar el episodio de hoy. Solo tenemos seis partidos en el día de hoy, no va a ser un episodio muy largo. A la liga pues la tenemos casi ganada, así que no hay mucho aquí que ver. Va a ser un episodio de hoy de tranquilidad, de ver qué podemos hacer realmente con este Benfica, de pensar si nos vamos a ir, si nos vamos a quedar. Ahora mismo es episodio para eso y para darle un final a esta liga. Seguramente fue el último partido para despedir la temporada y veremos, y nos vamos viendo también poco a poco los trabajos que hay. Ahora, por ejemplo, tenemos los equipos de la Serie A, que creo que son los mismos que vimos en el anterior episodio. ¿Vale? Inter, Milán, Nápoles y la Juve. Además del Braga, que bueno, no vamos a ir a otro equipo de la Liga Portuguesa teniendo ya al mejor equipo de la Liga Portuguesa, no tiene sentido, ¿no? Bueno, comenzamos contra el Porto. Rival que ahora mismo está tercero, pero tiene los mismos puntos que el segundo. Tenemos 13 de ventaja. La Liga está ganada, pero vamos, que ganar este partido, pues alejaría más todavía el Porto. Que no sale jamás porque no ganamos. No ganamos, empatamos contra el Porto. Bueno, al final es uno de los mejores equipos de la Liga. Es algo que puede ocurrir y es algo que nos podemos permitir de sobra gracias a la gran ventaja que tenemos. Pues el Pateau nos ha hecho modo ya marcado para nosotros. Suárez lo ha hecho para el Porto. Además ha fallado un penalti Prato, que de haber marcado, pues habríamos perdido el partido. Menos mal que no lo ha hecho. Vale, este empate, bueno, pues este empate los deja exactamente igual porque el Braga también ha empatado, así que bien. Pues ya está. Seguimos a 13 puntos a pesar de habernos dejado dos. Porque no hemos dejado dos contra uno de los perseguidores. Y el otro equipo pues ha empatado, parece. Eso, o espérate, un segundo, vamos a mirar una cosa ahora. Los fans ha subido 80, Arons ha subido también. No, es el Sporting el que estaba, es el Sporting el otro que estaba a 13 puntos y que no ha jugado. Vale, vale, vale. Bueno, están ahí Porto, Braga, Sporting luchando por esa segunda posición. Realmente no están luchando por nada más. Nuno Tavares, ¿qué quiere jugar? Pues Nuno, no sé cómo está el tema, porque pues... En principio creo que no, pero... Pero bueno. Aquí, vale, es el filial. De momento hay un jugador que podría subirlo ya por edad, pero de momento no es demasiado bueno. Así que no tengo ningún tipo de prisa por subirlo. Tengo un rato de prisa antes de enfrentarnos al Tondela. ¿Creéis que podéis clasificaros para el Champions League? Hombre, sí. Que me parece bastante obvio, quedan 15 puntos en juego y tengo muchas ventajas. Parece que ganando este partido nos clasificamos para el Champions League. ¿Creéis que ganaréis este partido? Nunca se sabe, pensaba que iba a ganar a Porto y no lo hemos hecho. Pero vamos, el Tondela en principio se va a llevar unos cuantos, ¿no? Está en sexta posición, pero en sexta posición a más de 30 puntos. A 33, para ser exactos. Claro, eh... Está lejos. Está lejos el Tondela de nuestro nivel, a pesar de estar alto la clasificación. Y se va a llevar tres. Se va a llevar tres en casa. Marca Bodu, Marca, un doble de Alexis, Macalister y con esto sumamos tres puntos más. Tres puntos que, por lo que decían ahí antes, nos clasifican para la Champions. Pero vamos, el objetivo no es clasificarse para la Champions, el objetivo es ganar la Liga. Ahora mismo quedan cuatro partidos en juego, por tanto, 12 puntos en juego. Y tenemos ahora mismo 13 de ventaja frente al tercero y frente al cuarto. Es por eso que, sí, estamos ya clasificados para la Champions. Pero el objetivo no es ganar la Champions. No es clasificarse para la Champions, perdón, es ganar la Liga. Y ahora mismo tenemos 11 de ventaja con 12 en juego. ¿Qué quiere decir eso? Que este partido no nos va a hacer campeones. Este partido contra Belenenses en casa nos va a hacer campeones. Vale, pues ahí queda eso. Bien. Claro, felicidades por esta fantástica temporada. Os falta una victoria para conquistar la Liga. ¿Crees que lo conseguiréis en el próximo partido? Sí, no tengo duda. Nos llevaremos el ciclo. Jugáis contra Farolillo Rojo y debería ser un partido fácil. ¿Esperáis ganar con margen? Joder. ¿Nos jugamos la Liga contra el último? Bueno, vale. Pues vale, pues hemos tenido suerte. No, no vamos a jugar la Liga. Contra el último. A ver, que quedan 3 partidos más después de este. Pero bueno. El partido que podemos ganar en la Liga, que es este. Lo vamos a tener contra el último. Por cierto, el partido contra el Porto ha sido un empate. Ha sido el segundo pinchazo de toda la temporada. 30 partidos, eh. Ojo a los datos. Pues, Belenenses. Belenenses, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vengo a ganar. No sé. En principio no debería haber problemas. Hay una semana hasta el siguiente partido. El equipo no está... Bueno, está un poco cansado porque hemos tenido un partido entre semana. Pero vamos a tirar con nuestro equipo titular. Porque al final son los que han ganado esta Liga, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Y con un 4-0, con Maca Lister, con Hachamodami, con un doblete de Boadu. Que estaba un poco apagado y de repente ha aparecido ahora al final otra vez. Pues ganamos 4-0 y ganamos la Liga. Ganamos la Liga Nos. Una Liga Nos que empezó así difícil. Empezó difícil y empezó bastante igualada. Pero poco a poco pues hemos ido distanciándonos de los rivales. Y somos campeones a falta de 3 jornadas. Así que, bien. Hemos hecho sin duda una buena temporada. Por aquí, cositas. Cositas, porque tenemos un jugador aquí ya que es López, que tiene ya 80. Va a entrenar a Francisco Miguel. Francisco Miguel. Vamos a entrenar. No sé qué potencial tienes. Francisco Miguel, ¿qué potencial tienes? Todo nos va en promesa. Vale. Pues a entrenar. Comillado, si te hago el mal, que llegan también a 80. Vale. Vale. Parece que Aron es el único que queda por llegar a 80. Sí. Efectivamente, Aron es el único. Ahora lo pondremos en cuanto tengamos una nueva sesión. El Pasos de Ferreira. Es el siguiente rival. El primer rival después de ser campeones. Y bueno, pues el Pasos de Ferreira. Que... Que queréis que os cuente, ¿no? No hay mucho que decir de este equipo, ¿no? Pasos de Ferreira. Bueno, pues partido como visitantes. El 1 de mayo. Siendo ya campeones. 0-3. Y al carrer. McAllister. Boadu que vuelve a marcar. Que está empezando a aparecer ahora. Bien. Bien. Ha tenido una sequía bastante importante. Pero ahora está empezando a marcar goles de nuevo. Y Gerard Piqué que también ha marcado gol. Ahí lo veis. Boadu que... Que lo que digo. Estaba traveseando una importante sequía. Y de repente se coloca ahí con 15 goles. Empieza a sumar otra vez ahí en la tabla de goleadores. Quizá un poco tarde ya. Pero bueno. Vale. Aquí vamos a quitar a... Sí, vamos a quitar a estos jugadores que tienen ya 80. Vamos a ponerle doble a Maxxano. Para que suba 80 cuanto antes. Y he puesto un entrenamiento a Yalou. Y creo que el otro también se lo voy a poner a Yalou. Sí, yo creo que sí. Yalou es un jugador interesante. Que podremos aprovechar bien en el Benfica. Bien en el equipo. Ya veremos. Ya veremos. Pero sin duda es un jugador al que podemos hacer progresar. Y puede ser importante de cara al futuro. Gracias conmigo el que sube. Y todos están sentados. Siguiente partido. Quedan dos. Sí. Quedan dos. Y con esos dos partidos no vamos a poder llegar a 100 puntos. Vamos a poder llegar a 97. 97 puntos, tío. Una pena. Pero es que aquí son menos puntos. Aquí el máximo son 102. Y claro. 102. A poco que pierdas un partido ya no puedes llegar a 100. Es así, ¿no? A poco que pierdas un partido no puedes llegar a 100. Te quedas en 99. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. No vamos a poder llegar a 100 puntos. Puesto que perdimos un partido. Iván Hildo Fernández. Que se quiere llevar gratis a Iván Hildo Fernández. ¿Quién es Iván Hildo Fernández? Fernández. Y por qué me debería importar. Este jugador creo que lo intenté fichar en su momento, ¿no? Es posible. Es posible. Cuál es lo que ha quitado de aquí. Que recién llegado. Bueno. Iván Hildo Fernández ahora mismo no me importa demasiado. Tenemos partido contra el Río Aave. El Río Aave. Bueno. Pues nada. Pues partido que vamos a ir con el equipo titular. Y ya para el siguiente y último jugaremos. Jugaremos y despediremos la temporada jugando un partido. 2 a 0 ganamos los goles de Gabriel y de Hatsomodo. Y con esto sumamos 94 puntos. Y vamos a poder sumar 97 en total. Y ojo porque aquí se van decidiendo cosas o qué. Los equipos de Europa League están decididos. O los equipos que compiten en Europa están decididos. El Vitoria de Guimaraes va a ser quinto. Eso está decidido. Después el Porto. No puede jugar Champions pero puede ser tercero. El Braga. Va a jugar Europa League seguro. Y podría ser desde segundo a cuarto. Dependiendo de los resultados. Y el Sporting. Pues va a ser segundo o tercero. Dependiendo de los resultados. Vamos a echar un ojo. No vamos a echar un ojo ya que estamos. Nosotros no nos jugamos nada. Pero hay equipos que todavía están jugando cosas importantes. Hay una plaza en Champions en juego. En esta última jornada. Y vamos a ver quiénes se la disputan. Porque el Sporting juega como visitante contra el Marítimo. Séptimo clasificado. Y después tenemos por otro lado al Braga. Que juega en casa contra el Vitoria de Guimaraes. Quinto clasificado. Ojito a esta jornada que va a ser interesante y sobre todo decisiva. Para ese puesto de Champions. El Porto. Que podría acabar tercero. Juega fuera de casa contra el Tondela. Que va a acabar sexto clasificado. Fuera de competiciones europeas. Bueno, veremos cómo acaba esa última jornada. Yo creo que el Sporting jugando para contra el Marítimo. No debería tener problemas para acabar en Champions. Veremos si lo hace o no. Vale, avanzamos. Aquí no hay nada que comentar. Hay un jugador ahí del Watford atrás. No sé quién es. Es que no tengo ni idea de quién es ese jugador de Watford que aparece ahí atrás. Pero ahí se va a quedar. Es que no sé. Tampoco puedo quitarlo. Le acaba el tiempo a Félix. Bueno, después era sequía de Wau. Parece que ahora ganan sequía desde Joao Félix. Qué decir, ¿no? Pues no sé. Ya va a marcar agones. Y ahora ya volverá a aparecer. ¿O no? Tenemos partido contra el Moreirense. Es la última jornada de la liga. Es el último partido oficial de la temporada. Y lo vamos a jugar para despedir la temporada. No sé si veremos la celebración del título. La verdad es que no sé. Si se ve la celebración del título. Adiós. Venga, ahora parece el Ramos y el del Watford. Venga, todos contentos aquí. Bueno, pues. Partido en Corlein contra el Moreirense. Vamos a jugar y vamos a despedir la temporada. Aquí estamos. En Corlein. Para despedir la temporada. Moreirense. Benfica. Jornada 34 de la liga. Nos somos campeones desde hace 3 jornadas. Sí. Bueno, 2 jornadas. Hace 2 jornadas que somos campeones. Hemos sido campeones con 3 jornadas de interacción. Y nada. Pues hay poco que ver en este partido. Más allá de despedir la temporada. No sé si veremos la celebración del título al final. No lo sé. No acostumbro a jugar el último partido de liga nunca. Y bueno, pues. Después veremos qué ocurre con la serie. Si nos vamos a ver si seguimos. Qué buena jugada. Qué buena combinación. El pase de McGrady Terrell. Para que empuje Hachon Odey el segundo palo. Y el primer gol que llega. Qué tira de Guadalupe. Por favor. Qué combinación que ha llevado Félix. Y el segundo. Pues se acaba la primera parte. Vamos 0-2. Si no me equivoco al descanso. Está siendo un buen partido de momento. Si no. Si hubiese estado más fino arriba. Pues llevaríamos más goles. La verdad. Estoy fallando yo. No estoy jugando al 100%. Pero vamos. Es que es un partido que está siendo muy, muy cómodo. Qué buena combinación. McGrady Terrell. Joe Félix. Joe Félix. Joe Félix. Que marca el 0-3. Pues con esta jugada en principio. Del pro de Joder Raúl Tomás. Se va a acabar el partido. Vamos a ganar el 0-3 al Morreirense. Y creo que vamos a ver la celebración del título de Liga. Es que no sé. Nunca he jugado el último partido de Liga. Entonces. Creo que va a ser la primera vez que veamos la celebración de un título de Liga. A ver. Igual me estoy colando. Y no vemos nada. Y se ve en el partido en el que he ganado de Liga. Que sería lo más lógico. No lo sé. No lo sé. Hola. Vamos a ver. Bueno, están celebrando muchísimo, ¿no? Yo creo que sí vamos a ver la celebración del título, ¿eh? Estamos viendo aquí muchas celebraciones en el campo, ¿eh? A ver. Hola. Ea. Vamos a ver la celebración del título, ¿o qué? Sí, sí, sí. Esta celebración debe ser haber ganado dos partidos. Esta celebración debe ser haber ganado la Liga. Está aquí a tope. Vale. Pues en principio vamos a verlo, ¿no? ¿Quién levanta el título? ¿Quién es el capitán? Vamos. Bueno, sabemos que vamos a ver que hay que levante el título de Liga, que es el único que hemos conseguido esta temporada. Tampoco disputábamos mucho más más. Y eso que en Portugal tenemos la tasa de Portugal y la tasa de la Liga. Las dos copas. Tenemos la copa de Portugal y la copa de la Liga. Pero aquí en el modo carril no han parecido. No entiendo muy bien por qué. La verdad. Pero bueno, no aparecen las copas de Portugal. Y lo que disputábamos era la Liga y la Champions. Y la Champions, evidentemente, no lo íbamos a ganar. Eso lo tenía yo bastante claro. Tenemos aquí a Sergio Ramos levantándose al Líganos, ese título que conseguimos. Y bueno. Hombre, el Líganos oficial, así que entiendo que el trofeo es el trofeo de la Liga. Bueno, vale, pues con esto acaba la temporada. Ha sido un partido fácil, sencillo, cómodo. Y de nuevo sigue apareciendo el jugador de Watford. Este juego es increíble, tío. Este juego es maravilloso, espectacular. Bueno, pues con este jugador de Watford, que va a seguir apareciendo ahí. También aparece ahora en la entrevista. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué preguntáis? Venga, venga, Ringo. Han tenido invicto durante 29 partidos consecutivos. ¿Alguna valoración? ¿Alguna valoración? Pues que hemos jugado 34 partidos de Liga y hemos estado 29 invictos. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. ¿Qué opinas de la impresionante Racha? Por todo, mérito de los jugadores. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Para que estén contentos. ¿Habéis vuelto a ganar? ¿Crees que el Moreirense ha jugado bien? La verdad que no. Cuando un equipo me juega bien lo digo, pero el Moreirense no ha demostrado mucho. Ahora mismo nadie puede con nosotros. En Portugal, claro. Para de Portugal sí pueden con nosotros. 5-0 del City. En fin. Pues que hemos tocado a la Liga, ¿no? Vamos 97 puntos finalmente. Los goleadores. Pues Ricardo Horta ha sido el que más ha marcado. Ha marcado 32 goles en 33 partidos con el Braga. Pero es que a ver, esto... Claro. Pero es que es el único jugador que ha metido goles, ¿no? Paulinho ha metido 10. Es que claro, entre los dos se han metido 42 goles. Ahora bien, punto a sumar, mi goleador es aquí. Entre los 8 primeros tengo a 4 jugadores. Hacho Godoy y McAllister juntos ya han marcado más goles que los dos máximos goleadores del Braga. Lo que pasa es que Horta ha sido el que... Pues el que ha tirado del carro. El que ha marcado todos los goles de... Por ejemplo, creo que no lo estáis viendo. Ahora sí lo estáis viendo. Horta ha marcado todos los goles del Braga, prácticamente. Ha marcado 32 goles en 33 partidos. Eso ha salido casi a media de gol por partido. Que tiene muchísimo mérito, ¿eh? Pero es que es el único jugador prácticamente que ha marcado goles en el Braga. Nuestro equipo ha estado mucho más repartido. Hacho Godoy ha metido 24. McAllister como centrocampista ha metido 20. Después Godoy ha metido 16. Yo a Félix otro 16. Es lo que digo, que al final ha sido Horta al máximo goleador. Pero porque ha asumido el papel goleador del Braga prácticamente el solo. En nuestro equipo ha estado mucho más repartidos. Bueno, Gabriel también aparece por ahí en los goleadores. Con 8 en cuanto a asistencias. McAllister 21. McAllister 20 goles, 21 asistencias. Una locura. Participación en 41 goles en 31 partidos. Es una locura. Yo a Félix que también muchas asistencias. 10, 9 para Gabriel. 8 para el Mayron Boadu. Otras 7 para Hachamodoy. Y de nuestro equipo no aparece nada más. Portereo son bien batidas, sin duda. El que más... Samir Handanovic con 21. Nuestro portero suplente, Diego Costa. 2 en 3 partidos. Bueno. Ahí queda eso. El portero de Belénense ha tenido 2 en 33 partidos, por ejemplo. Así que lo de Costa tiene méritos, sin duda. En cuanto a tarjeta, bueno, parece James. Es el que más tarjetas se ha llevado. Seguido es el que Ramos. No me extraña. El que más expulsiones es Sandro Tonali. Con Gabriel siguiéndole y alguno que no más, seguro. James y seguro que había alguno expulsado más. En fin, esas son las estadísticas de esta primera temporada con el Benfica. Segunda temporada de momento de esta serie. Y ahora toca ver cosas. Lo primero, el entrenamiento. Esto lo vamos a hacer. Y lo segundo, irnos a las estadísticas de los jugadores, como siempre. Vamos a ver un poco las estadísticas de esta temporada del equipo. Y después de eso, nos vamos a ir a trabajos. Vamos a ir a trabajos. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Vale. Estadísticas. Vamos a verlas. Me voy a poner arriba. Creo que tampoco menos. Solo le tampo la cara del jugador. Y bueno, pues aquí vamos a poder ir viendo las estadísticas de todos los jugadores del equipo. En esta temporada. Ocho goles para Sergio Ramos. Dos en Champions. Y ahora el Benfica ha marcado tres. Bastante menos. El defensa bajo leador del equipo, ¿no? Ramos, por delante de los laterales. Diría que sí. No hemos tenido laterales de goleadores. Hay veces que sí, que los tenemos. Pero en esta ocasión no ha sido así. Bueno, pues aquí podemos ir viendo las cositas. En fin, ha sido yo creo una gran temporada. Gabriel ha quedado con 12-11. Dobles figuras para Gabriel, ¿eh? No está nada mal. Aunque bueno, algunos de esos goles son en la pretemporada. Pero, eh, da igual. Después McAllister 20-23. Una locura para Alexis McAllister. 20-21 solo en Liga. En Champions no ha marcado ni ha asistido, ¿eh? No ha marcado ni ha asistido en Champions. Tío, increíble. Alexis McAllister que ha dado un grandísimo rendimiento en la Liga. No en la Champions. Aston Odoi con 26 goles aparece por ahí. No sé si ha sido el máximo goleador Aston Odoi. Seguramente sí. Raúl de Tomás con 7 goles aparece por ahí. Mayron Moadu con 18. Aquí podemos ver los que más partidos han jugado. Gabriel, ¿qué más? Con 43, 41 para James. 41 Moadu con 40 McAllister. Aston Odoi. Ya con 38 aparece Samir Handanovic. En cuanto a los goles, Aston Odoi ha sido el máximo goleador. Seguido de Alexis McAllister. Prácticamente todos los goles han llegado en la Liga. ¿Quién ha marcado los goles en Champions, tío? Aston Odoi, que es el máximo goleador. No ha marcado gole en Champions. Y McAllister, que es el segundo máximo goleador, tampoco ha marcado gole en Champions. Ni ha asistido ninguno de los dos. El primero que marca y asiste es Wadu. No, Félix tampoco ni ha marcado ni ha asistido en la Champions. Es que, claro, es que... ¿Cómo vamos a pasar en la Champions? El máximo goleador en la Champions ha sido Sergio Ramos. Increíble. En fin, bueno, en cuanto a goles, lo veis por aquí. Ramos el sexto. Sexto máximo goleador del equipo Sergio Ramos siendo defensa central. No me extraña. En asistencias tenemos a McAllister con 23. Gabriel, el segundo que más con 11. Después llevamos a Félix 10. Wadu con 9. Sacho Odoi por ahí con 7. Y por último, el tema de las porterías a cero. James, Gabriel y McAllister están en cabeza con 24. Con 23 aparece Samir Andanovic. ¿Vale? Esas son las estadísticas de esta temporada con el Benfica. Buena temporada. Muy buena temporada de Sacho Odoi. Buena temporada de Mayron Boadu. A pesar de que tuvo una sequía importante. McAllister espectacular. Con participación directa en más de 40 goles. Una locura, ¿no? Y Boadu y Joao Félix acercándose los dos a los 20 goles. Cifras nada, nada malas. Y ahora, queridos amigos. Vamos a ver cositas. Vamos a ver cositas. Ya hemos visto que hay destinos en la Serie A. En la Liga Italiana. Vemos ahora que también tenemos posibles destinos en la Premier League. Con el Chelsea, con el Liverpool, con el Manchester City, con el Manchester United, con el Tottenham. Iba a decir con el Arsenal. No, el Arsenal no. Bueno, vale, pero tenemos los otros cinco equipos del top del Big Six disponibles para ir a ellos. Pues eso está bien, supongo. Eso está bastante bien. La Premier ha acabado, ¿eh? Si os fijáis en el número de partidos, la Premier ha acabado. Con el City invicto. Joder. Vaya, vaya tela. Bueno, el City invicto. El Liverpool solo ha perdido un partido, aunque ha empatado bastantes más. Tercero ha quedado el Manchester United. Cuarto ha quedado el Tottenham. Quinto, Chelsea. Sí. Y el Arsenal, posiblemente sexto. Vale, pues vemos cositas. Vemos cositas. Vemos que está la Serie A. Vemos que podemos ir a la Premier League. Vamos a hacer una cosa. Ya sabéis que si guardas, bueno, si sales y entras, los trabajos pueden cambiarte. Entonces vamos a salir y entrar para ver, por ejemplo, si está disponible la Liga Española. Hemos visto que está la Serie A. Hemos visto que está la Premier League. Seguramente esté la Liga Española. Seguramente esté la Bundesliga. Y seguramente esté la Liga Andes. Seguramente esté las cinco grandes. Pero quiero confirmarlo. Vamos a confirmarlo. Y bueno, ya después de esto, pues hemos acabado la temporada con el Benfica. Y solo me queda deciros que no voy a avanzar más días. Porque si avanzo más días puede que les complique esto. La Bundesliga está disponible. Y ojo que el Dortmund ha ganado la Bundesliga. Ojo que el bonus y el Dortmund ha ganado la Bundesliga. Yo no digo nada. Yo no digo nada. El Dortmund ha ganado la Bundesliga. Tiene por ahí a Kanji. Tiene a Jeydon Sancho. No tiene a Haaland. Pero lo podríamos fichar. Así que ojito a ese Borussia Dortmund. También el Bayern de Múnich por aquí. Vaya la Verkuzza. Vaya la Verkuzza. El Leipzig también. Equipo interesante. El RPA Leipzig. Pues hay cositas por aquí. Hay cositas por aquí. Está la Bundesliga Alemana. Está la Serie A Italiana. Está la Premier League Inglesa. Es muy probable que esté la Liga Española. Y es muy probable que esté la Liga Francesa. Y con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Acaba la segunda temporada con el Benfica. Y ahora pues os emplazo a vosotros a... A una publicación, si seguramente ponga. En la que os diré. ¿Queréis que siga una temporada más con el Benfica? ¿O queréis que cambie de equipo? Si elegís que cambie de equipo. La próxima semana en directo. Elegiremos el equipo. ¿Que elegís... ¿Que elegís quedarnos en el Benfica? Pues la semana que viene. Directo comenzando la tercera temporada con el Benfica. Así que nada. Yo dejo este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.